¡Suscríbete al canal! 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 dejar el libro y ver el video ah no, todavía no entonces recosquemos el libro fijamos el camino los esqueletos algo me dice que los tengo que matar soy el príncipe persia menos mal que esta espagota gigante los mata de una bueno, me ha golpeado me sigue bajando la barra de salida siguen apareciendo no importa, voy a estar aquí todo el médico día matando no me des problema el problema es que me están bajando la barra nomás un poquito superando la barrita se dan cuenta que después del juego ya la barra ya te sube, te baja como quieres ya la cuestión no es opcional pégale, pégale, pégale oh shit, nigga oh shit, nigga se que es persa pero igual puede ser oh shit, nigga ah, mierda, mierda esa hueá esa hueá la odio no, no voy a morir acá chupan un limón no voy a morir acá pero pagen de dejarme la barra verde la barra roja también mierda, mierda, mierda se mueran las chuches se mueran las chuches se mueran las chuches se mueran las chuches rapido, 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 rapido rapido, rapido rapido, rapido rapido, rapido eso fue eso fue ¿qué? ¿qué lo mato? ah, lo mato no, 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 no por la mierda uh, lo renueve de ahí pauso a ver, Karin ha aparecido hermano ¿será que perdí, verdad? no, perdí ya, ok estoy con todos los status llenos, así que vamos a intentarlo de nuevo Fui tan idiota que no la grabé y quería grabarla Ya vamos a recuperar algo de herida, o sea algo de sanidad Si acuerdense que yo puedo dejar los consuros como... me puedo linkear rápido, lo cual eso me ayuda bastante Si aquí lo que te jode es que te matan al tiro a la barra de salida Vamos a ver dónde está preparada, se ve bien Perfecto y vamos acá me tiré esa cosa pequeña No todo concurso puede ser perfecto porque te adquiere tiempo y si te mueves un poco Se te va el concurso a la baila por así decirlo Eso es recomendable Eso Tiene que ser de la lluvia y es crypto Quiero decirle que es el ingresos. Quiero decirle que es el ingresos. Vamos a ver si una cosa, para matar eso luego, vamos a encantar este objeto con esto. Oh fuck, ya no lo vamos a hacer tanto. No importa, no lo podemos matar luego. Dije que igual lo podemos matar luego. Venga, agarra. Si matamos a todos. No tengo idea de que es eso, pero lo voy a tomar después de grabarlo, obviamente. No puedo creer que hayamos pasado eso. Bien. Los detalles. Si, voy a tomar ese artefacto. Y aquí vemos el video. Karim. ¿Qué? 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 ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Quiero ver. Quiero ver mucho más ahora. De muerte. Empiezo la verdadera vieja del artefacto que te pedí encontrar. Y no es para nosotros poder utilizar. Si debemos estar juntos. Dejamos hacer un sacrificio. Solo cuando se termine. ¿Qué? ¿Un sacrificio? ¿Por qué no debería hacer nada para ti? Me lloraste, me perdió. Espero que tu vida no se vea tan bien como tú eres. Tienes que olvidar el pasado. Pero también serás algo más. Justo como yo soy. Pero el sacrificio debe ser hecho. Tienes que quedarse aquí y guardar el artefacto. Dark things will come to claim and you must be strong to keep it from them. Without your sacrifice, the world will fall into eternal darkness. ¿Dónde se murió? ¡Dios! ¡Ay Dios! Al fin comprendamos ese capítulo. No sé cuánto tiempo nos tomó. ¡Oh, un video! ¡Wow! Bueno. Vamos a... Vamos a... ¡Ah! ¡Que somos tontos! ¡No tenemos bloqueado! ¡Yeah! Podemos restaurar nuestra barra de sanidad. ¡Vamos! ¡Vamos! Y... ¡Vamos a guardar! Bueno, eso ha sido la guía de... Eternal darkness. Espero que les haya gustado. Recuerden comentar y suscribirse. Nos vemos. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos!